En torno a las recientes protestas y marchas registradas en el país de Venezuela por la reelección presumiblemente legítima del presidente Nicolás Maduro, conversamos con Andy Abdala, un ciudadano venezolano que lleva más de seis años en ICA de forma legal. Nos informó su postura al respecto. Claro, las elecciones definitivamente nos la robaron, nos la robaron. Nosotros teníamos la intención de participar y así fue, convocamos a todas las personas e hicimos ese llamado a que todos participáramos en la elección porque nosotros creemos que ir a recuperar la democracia a través de un camino de la paz es lo más importante. O sea, pasar por un proceso hacia la democracia pero con paz, de que no se derrame sangre en Venezuela, era muy importante para nosotros y por eso, bueno, llamamos también a todas las personas a participar, aunque la mayoría de las personas que participó aquí en Perú se nos impidió ejercer nuestro derecho ya que pidieron unos requisitos que casi nadie los tenía acá. De hecho, del 1.500.000 venezolanos que estamos acá, solamente 600 venezolanos pudieron votar. O sea, menos del 1% pudieron ejercer su derecho al voto y lo hizo el régimen con ese propósito de que no participáramos porque, bueno, ya sabíamos a qué nos enfrentábamos, que una dictadura no sale con votos pero teníamos que hacer nuestro paso, nuestro acto cívico de ir a votar y ahora tenemos las pruebas. Ahora María Corina ha salido a anunciar que tiene las pruebas para defender el nuevo presidente electo que es Edmundo González Urruti. Así que estoy en contra totalmente de los resultados que anunció el CNE porque nos están robando, nos están robando una elección que hemos ganado justamente y ahora, bueno, Venezuela vive unos momentos de tensión porque hay que defender ahora los votos reales donde salió elegido Edmundo González Urruti y por eso están las protestas activas hoy en Venezuela y van a seguir seguramente por algunos días. No es lo que nosotros quisiéramos porque queremos una transición en paz, tranquila. Quisiéramos que el dictador se aleje de Venezuela de una vez por todas pero bueno, los procesos de liberación nunca son así, nunca terminan. La mayoría de las veces nunca terminan en paz pero bueno, quisiéramos que fuera así en paz y que no se derrame sangre venezolana. De igual forma, dicho ciudadano extranjero señaló que en cuanto a los votos fuera del país solo pocos lograron cumplir con su derecho a sufragar esto debido a que los requisitos que el país solicitaba solo dejó votar a 600 venezolanos de casi más de un millón y medio que se encuentran en el Perú. Claro, mira, la mayoría de las personas que estamos acá venezolanas en Perú contamos con un carnet de extranjería. Un carnet de extranjería puede ser especial, puede ser familiar. Ninguno de estos carnets son permanentes, residentes permanentes. Para las elecciones de Venezuela estaban pidiendo pasaporte vigente que de por sí es el pasaporte más caro del mundo. Ya por ahí eliminaban un montón de personas. Y por otra posición más o por otros requisitos más estaban pidiendo una residencia permanente en Perú. Cosa que ni siquiera, bueno, como te dije ya, ni siquiera el 1% de los venezolanos que estamos viviendo acá en Perú contamos con esta residencia permanente. Incluso la mayoría de estas 600 personas que ejercieron el voto como venezolanos, la mayoría son peruanos retornados. Son peruanos que vivieron en Venezuela mucho tiempo, obtuvieron su nacionalidad y ahora volvieron acá al país escapando también de la crisis política, económica y social que vive Venezuela. Entonces, basado en esto, ellos pueden votar porque son peruanos y tienen su DNI, tienen su residencia permanente. Obviamente son peruanos. Entonces, como también son venezolanos, pudieron votar. Pero la mayoría de los venezolanos, inmensa mayoría, no contamos con una residencia permanente en el Perú. Primero porque los requisitos para tener residencia permanente también son bastante elevados, son altos y ya de por sí el pasaporte vigente también se nos complica muchísimo para poder ejercer nuestro derecho al voto. El ciudadano finalizó agradeciendo al Perú por la buena aceptación que ha recibido y señaló que dichas elecciones no son el reflejo del voto popular que hoy en día está siendo opacado por unas elecciones irregulares y fraudulentas. Ya, quiero primero decirle a toda la gente del Perú gracias por recibirnos acá. Estamos muy contentos de estar viviendo acá en Perú. Creo que no pude haber escogido un mejor destino que Ica. Me siento muy a gusto viviendo en Ica. Y a todas las personas de Venezuela, tengamos paciencia. Ya, bueno, los líderes de oposición ya hoy están con las pruebas, que era lo más importante. Fuimos a un proceso electoral que sabíamos que nos iban a robar, pero lo que el gobierno no sabía, la dictadura no sabía, era que nosotros íbamos a poder recabar pruebas. Y ahora, bueno, María Corina y el equipo de 20 Venezuela y el comando con Venezuela tienen las pruebas necesarias para demostrarle al mundo todo el fraude electoral que se vivió en Venezuela y que el electo de verdad ha sido Edmundo González Urrutia. Así que tengan paciencia, vamos con fe, vamos con calma. Queremos que el proceso sea en paz todos los venezolanos y seguramente nuestros políticos también quieren que el proceso sea en paz. Y como te dije hace rato, el dictador tiene suerte de que los venezolanos queramos justicia y no queramos venganza.